A mi edad, se detiene para reflexionar en lo que lo ha llevado a su situación actual. Si me lo permiten, quisiera hablarles de un asunto que podría considerar un tanto egoísta. Lo hago porque la vida del presidente de la iglesia realmente pertenece a la iglesia entera. Tiene muy poca privacidad y no tiene secretos. Esta mañana mi discurso será diferente de los que habrán escuchado en otras conferencias generales de la iglesia. Estoy en el ocaso de mi vida. En realidad, todos estamos totalmente en las manos del Señor. Como la mayoría sabe, hace poco tuve una cirugía importante. Es la primera vez que he sido un paciente en 95 años de un hospital. Y no se lo recomiendo a nadie. Los médicos dicen que todavía tengo algunos problemas. Estoy por cumplir mi cumpleaños número 96. Y aprovecho esta oportunidad para expresar mi aprecio y gratitud por las maravillosas bendiciones que el Señor ha derramado sobre mí. Todos enfrentamos decisiones en el curso de la vida. Algunas con el seductor atractivo de la riqueza y la prosperidad. Otras menos prometedoras. De alguna forma, el Señor ha velado por mí y ha guiado mis decisiones, aunque en el momento no siempre fue evidente. Acuden a mi mente las palabras del poema de Robert Frost, el sendero que nadie ha tomado, que concluyen con estas líneas. Dos caminos se desviaban en un bosque, y yo, yo tomé el menos transitado, y esa fue la acción decisiva de mi vida. Pienso en las palabras del Señor, buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. En esta conferencia de abril, hace 48 años, fui sostenido por primera vez como autoridad general. A partir de entonces, he discursado en todas las conferencias generales de la iglesia. He dado más de 200 discursos sobre una gran variedad de temas, pero el tema común en todos ellos ha sido mi testimonio de esta gran obra, Santo de los Últimos Días. Pero las cosas han cambiado y están cambiando. Hace dos años, murió la que fue mi amada compañera por 67 años. La extraño más de lo que puedo expresar. Era una mujer asombrosa, y caminamos lado a lado en perfecto compañerismo durante más de dos terceras partes de un siglo. Al contemplar mi vida en retrospectiva, lo hago con cierto asombro. Todo lo bueno que me ha sucedido, incluso mi matrimonio, lo debo a mi actividad en la iglesia. La otra tarde, tuve la oportunidad de repasar una lista incompleta de sociedades y organizaciones que me han honrado y todo por mi actividad en la iglesia. Presidentes de los Estados Unidos, muchos de ellos, han venido a la oficina de la presidencia de la iglesia. En la pared de mi despacho, tengo una fotografía en la que le presento un libro de mormón al presidente Ronald Reagan. En mi librero, está la medalla presidencial de la libertad que me otorgó el presidente George Bush. He estado en la Casa Blanca, en varias ocasiones. He recibido a primeros ministros y embajadores de muchas naciones, entre ellos, a los primeros ministros Margaret Thatcher y Harold Macmillan, de Gran Bretaña, y me he relacionado con ellos. He conocido y trabajado con todos los presidentes de la iglesia, desde Heber J. Grant hasta Howard Hunter. He conocido y amado a todas las autoridades generales durante todos esos años. Ahora, trato de ocuparme de los muchos libros y artefactos que he acumulado con el correr de los años. Al estarlo haciendo, encontré un viejo diario con anotaciones esporádicas entre los años 1951 y 1954. En esa época, era consejero de la presidencia de mi estaca y aún no me habían llamado a ser autoridad general. Al leer ese viejo diario, recordé con aprecio cómo, mediante la bondad del Señor, llegué a conocer íntimamente y bien a los integrantes de la primera presidencia y a los miembros del Cuórum de los Doce a todos ellos. Ahora, no sería posible tener esa oportunidad porque la iglesia es mucho más grande. El diario contiene anotaciones como estas y las cito. 11 de marzo de 1953, el presidente McKay habló conmigo acerca del programa de la conferencia para presidentes de misión en abril. Jueves, 19 de marzo, Joseph Filden Smith me pidió que asignara a una de las autoridades generales que demostrara cómo dirigir las conferencias misionales del sábado por la noche. Creo que Spencer Kimball o Mark E. Peterson puede hacerlo. Jueves, 26 de marzo, el presidente McKay contó una historia interesante y dijo, un granjero tenía un terreno muy grande y cuando ya era anciano no lo podía atender. Tenía varios hijos y los llamó y les dijo que tendrían que ocuparse de la granja. El padre descansó, pero un día salió a caminar por la granja. Los hijos le dijeron que regresara a casa, que no necesitaban de su ayuda, pero él dijo, mi presencia en esta granja vale más que el trabajo de todos ustedes. El presidente McKay dijo que el padre del relato representaba al presidente Stephen L. Richards que estaba enfermo, pero cuya contribución y ayuda el presidente McKay tenía en muy alta estima. Viernes 3 de abril de 1953, asistí a una reunión en el templo con las autoridades generales y los presidentes de misión de las 9 de la mañana a las 3 y media de la tarde y cruzaron más de 30 presidentes de misión. Todos están progresando, pero quieren más misioneros. martes 14 de abril el presidente Richards está en la oficina. Tuve una visita agradable con él. Parece estar cansado y débil. Pienso que el Señor lo ha preservado para un gran propósito. Lunes 23, 20 de abril de 1953. Tuve una conversación interesante con Henry DeMoyle del Consejo de los Doce Apóstoles. 15 de julio de 1953. Albert E. Bowen, miembro del Consejo de los Doce, murió después de estar gravemente enfermo por más de un año. Se ha ido otro de mis amigos. Llegué a conocerle bien. Era un hombre sabio y constante. Nunca se le podía apresurar. Nunca llevaba prisa. Era sumamente reflexivo, un hombre de prudencia inusual y de una gran fe sencilla. Los ancianos sabios fallecen. Eran mis amigos. En mi corto tiempo he visto ir y venir a muchos de los grandes hombres de la iglesia. A la mayoría he conocido íntimamente y he trabajado de cerca con ellos. El tiempo tiende a borrar el recuerdo. En cinco años más solo se recordarán unos cuantos de los hombres como Merrill, Whitzel, Bowen, todos ellos personajes poderosos. El hombre debe sentir satisfacción con su trabajo diario, debe reconocer que su familia podrá recordarlo, que puede contar para el Señor, pero más allá de eso, su monumento será muy pequeño para las generaciones venideras. y así sigue el diario. Lo leo solo para ilustrar la relación tan asombrosa que tuve de joven con miembros de la primera presidencia y del cuórum de los doce. En el transcurso de mi vida también he caminado entre los pobres de la tierra y he compartido con ellos mi amor, mi preocupación y mi fe. Me he relacionado con hombres y mujeres de privilegio y de renombre de muchas partes de la tierra. Espero que esas oportunidades me hayan permitido ejercer una influencia positiva. cuando yo era un niño de once años recibí una bendición patriarcal de un hombre al que nunca había visto y al que no volví a ver. Es un documento asombroso y profético. Es muy personal y no leeré mucho. Sin embargo, contiene esta afirmación Las naciones de la tierra escucharán tu voz y recibirán el conocimiento de la verdad por el maravilloso testimonio que expresarás. Cuando fui relevado de mi misión en Inglaterra viajé un poco por Europa. Había dado mi testimonio en Londres y lo hice también en Berlín y de nuevo en París y más tarde en Washington D.C. En mi mente había expresado mi testimonio en esas grandes capitales del mundo y ya había cumplido esa parte de mi bendición. Pero eso fue sólo el principio. A partir de entonces he levantado mi voz en todos los continentes en ciudades grandes y pequeñas desde el norte hasta el sur y desde el este hasta el oeste a lo ancho de todo este mundo de Ciudad del Cabo a Estocolmo desde Moscú hasta Tokio y Montreal y en toda gran capital del mundo. Todo ello es un milagro. El año pasado pedí a los miembros de la iglesia de todo el mundo que releyeran el libro de Mormón. Cientos de miles de personas respondieron a ese desafío. El profeta José dijo en 1841 Declaré a los hermanos que el libro de Mormón era el más correcto de todos los libros sobre la tierra y la clave de nuestra religión y que un hombre se acercaría más a Dios al seguir sus preceptos que los de cualquier otro libro. Acepto la verdad de esa declaración y pienso que al pueblo de esta iglesia le ha ocurrido algo maravilloso. Se les ha observado leyendo el libro de Mormón en el autobús al almorzar en la sala de espera del médico y en muchas situaciones más. Confío en que nos hayamos acercado más a Dios como consecuencia de haber leído este libro. En diciembre del año pasado tuvimos el privilegio de honrar al profeta José Smith en el bicentenario de su nacimiento. El élder Ballard y yo estuvimos en el lugar de su nacimiento en Vermont y este gran centro de conferencias estaba lleno de santos de los últimos días. La transmisión salió vía satélite a todo el mundo como tributo al amado profeta de esta gran obra de los últimos días. y así podría continuar. De nuevo pido disculpas por hablar de cosas personales. No obstante lo hago sólo para expresar mi aprecio y gratitud por la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Todo esto ha ocurrido debido al lugar en que el Señor me ha colocado y mi corazón rebosa de gratitud y amor. Y repito dos caminos se desviaban en un bosque y yo yo tomé el menos transitado y esa fue la acción decisiva de mi vida. Confío en que no tomen lo que les he dicho como una nota necrológica. Es más, espero tener la oportunidad de dirigirles la palabra otra vez en octubre. Ahora, para concluir, espero que todos recuerden que en este día de reposo me escucharon dar mi testimonio de que esta es la santa obra de Dios. La visión que tuvo el profeta José Smith en la arboleda de Palmira no fue imaginaria, fue algo real, ocurrió a la plena luz del día. Tanto el padre como el hijo le hablaron al joven, él los vio de pie en el aire arriba de su cabeza, escuchó sus voces y obedeció su instrucción. El padre, el Señor resucitado, fue presentado por el padre, el gran Dios del universo. Por primera vez en la historia grabada, tanto el padre como el hijo se aparecieron juntos para partir las cortinas y abrir esta, la dispensación final, la dispensación del cumplimiento de los tiempos. El libro de Mormón es todo lo que pretende ser, una obra sagrada por profetas que vivieron en tiempos antiguos y cuyas palabras se han publicado para convencer al judío y al gentil de que Jesús es el Cristo, el eterno Dios que se manifiesta a sí mismo a todas las naciones. El sacerdocio se restauró bajo las manos de Juan el Bautista y de Pedro, Santiago y Juan. en esta iglesia se ejercen todas las llaves y la autoridad perteneciente a la vida eterna. José Smith fue y es un profeta, el gran profeta de esta dispensación. Esta iglesia que lleva el nombre del Redentor es verdadera. les dejo mi testimonio y mi afirmación y mi amor por cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén.